Hola, me llamo Pablo Noriega y voy a ser vuestro entrenador personal para este verano. En este caso les voy a explicar un ejercicio que consiste en mezclar un pase de step que podemos llevar a cabo en cualquier escalera y vamos a añadirle una sentadilla. Les voy a ahora recomendar que practiquen 10 minutos de cardio y con un elemento tan sencillo que nos puede recordar a nuestra infancia como es una comba. Hay diferentes niveles, podemos empezar con un nivel básico, un salto moderado y suave y después según vamos avanzando introducir variantes del salto con cruces, con pasos como de estel y esto nos ayudará a tonificar y a realizar el cardio que nos hace falta cada día. Para el bíceps, para reafirmar, para tonificar, lo podemos hacer con un cartón de leche, con cualquier elemento que podemos encontrar en nuestra casa. Yo en este caso voy a utilizar dos pesos y serían 10 repeticiones, es importante tener el codo quieto y firme, 10 repeticiones con cada brazo, descansaríamos y lo haríamos dos veces más, serían 3 series de 10 repeticiones con cada brazo. Para reafirmar los brazos, para tonificar y sobre todo este va enfocado a los tríceps, con una silla en casa, cualquiera lo puede hacer y es muy sencillo. Haríamos unas 20 repeticiones y así descansamos 10 segundos, 20 segundos y volvemos a empezar. Haríamos una serie, 3 series exactamente y después pasaríamos a otro ejercicio. Para endurecer el glúteo, para trabajar el vientre y lucir abdominales en la playa, ¿vale? Empezamos con unas planchas, 30 segundos cada uno, luego pronometramos y serían ejercicios, por ejemplo, 4 ejercicios en la tabla y pasaríamos después de los 30 segundos. La otra plancha sería lateral, otros 30 segundos, cambiamos al otro lado, después pasaríamos aquí para trabajar el core, todos los ejercicios bastan de 30 segundos. Terminaríamos aquí para endurecer el glúteo, y así, esta sería la pequeña tabla que consta de 4 ejercicios y tendríamos que repetirla 3 veces, ¿vale? En 10 minutos la tenemos lista y empezaríamos ya a coger fuerza y la rutina que necesitamos para este verano, ¿vale? Gracias.